Nuestro sonido directo llegó al Estadio Azteca para el Cruz Azul Puebla, un partido donde encontramos a Chuy Corona muy reflexivo. Chale. Me dijeron que iba a seguir siendo portero, pero no me dijeron que portero del túnel inflable. Qué poca. A ver, a ver, ¿quieres pasar? Ajá. Dime, ¿quién es el mejor portero del mundo? Ah, ese está fácil, el belga. ¿Yo? No, Courtois. Ah, pues sí, no, sí tienes razón. Pásale. Va, va, va. El partido dio inicio y al minuto dos cayó un golazo del Puebla por parte de Jordi Cortizo, lo que obligó a la banca de Cruz Azul a replantear su estrategia. No, tenemos que cambiar a línea de tres para que la contención ejerza más presión en la media cancha. ¿Estás anotando? Ah, sí, claro. Alrededor del minuto veinte ocurrió un posible penal, pero antes de revisarlo, el cantante decidió hacer una pausa para sus propios finjes. Alto, alto, alto. Necesito perfeccionar algo. Va, ser E, G, A, D, G, D, G, B, tú, D, G, B, D, C, B, U, N, O, B, M, J, B, and the Boogie, and the W, D, D, B. Sí, sí me la sé. ¿Todo bien? ¡Sigamos con el juego! Más tarde, Rafa Baca tuvo un percance en la cancha que lo dejó fuera del juego y con la cabeza muy fría. Oiga, Doc, una duda. ¿A qué edad se le hiciera la mollera a uno? No, pues desde chiquillo. A mí se me cerró tarde, yo creo. Sí. Y con un doblete de Santi Jiménez y otro gol del Puebla, el Chaquito se va despidiendo del azul y nosotros desconectamos nuestros micrófonos.